¿Qué es una política pública? De manera muy breve puede decirse que es una intervención deliberada del Estado, buscando corregir una situación que ha sido calificada como un problema público o un problema social. Básicamente hay grandes proyectos que datan de menos de cinco años. Uno de ellos le hemos dado en llamar táctica de política. Táctica de política significa la capacidad que tienen ciertos directivos en las organizaciones públicas para realizar pequeños ajustes a la manera como se ejecutan las políticas públicas y de esa manera contribuyen a su mayor eficacia sin necesidad de hacer grandes reformas de tipo institucional, políticas o administrativas, sino cambios pequeños que pueden llevar a hacer la diferencia. El DEX tiene una ventaja muy particular y es el hecho de que desde sus orígenes ha sido pensado como un programa interdisciplinario. Y el análisis de políticas públicas también desde sus orígenes se pensó como un campo interdisciplinario. Es decir, si entendemos que los problemas públicos son complejos, obviamente atacar las múltiples causas de un fenómeno público requiere la intervención de ciencias diferentes y de miradas diferentes. Entonces a mí me parece que el enfoque interdisciplinario de este programa, de este doctorado, le viene muy bien a políticas públicas porque ese es el enfoque que ha predominado desde sus orígenes.